¡Besito! ¿A qué edad has visto a la youtuber? ¡Rafa con mi vestido de Superman! ¡Ha quedado muy gracioso! ¡Ha quedado muy gracioso! ¡Vestido Superman! ¡Qué rapa que no me tiene super mal! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Andrecito! ¡Hola Rafa Comín! ¡Hola Rafa Comín! ¡Hola amor Andrés! ¡Diles, diles, diles! ¡Hola Andrés! ¡Soy un espidersman Andrés! ¡Soy un espidersman Andrés! ¡Y tú eres super mal! ¡A que sí! ¡Y tú eres super mal! Spiderman en el parque del oeste y su tía Lola descojonándose por ser nuestro patrón ¿Ya? Adiós Adiós, eh, adiós, adiós